Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo gameplay de Spyro de Dragon hoy vamos a intentar una nueva ubicación y bueno pues como siempre intentando hacerla al cien por cien puesto que ya que vamos con la serie con ese objetivo pues vamos a intentar seguir cumpliendo esa máxima del cien por cien casi nos pega bueno aquí tenemos que entrar en Castillo Majestuoso es el el portal de hoy Castillo Majestuoso vuelvo a los gameplays quien lo diría hoy como youtube ha ido un poco mal un poco regularmente mal pues he pensado que no me apetecía hacer directos no siempre apetece hacer directos o lo que sea y bueno pues me apetece digo vamos a recordar a este pequeño nano cabrón despiro pero en el buen sentido no es este dragoncete es un chulo a las tres y bueno pues así es un vídeo que no tardo demasiado o no debería tardar demasiado porque un portal no implica mucho mucho tiempo y como digo no es un vídeo que no debería tardar demasiado en hacerlo al cien por cien hombre si me atasco en alguna cosa pues si pero dentro de lo que cabe ya me entendéis no que no es el típico vídeo que me puedo tirar media hora sino que si tengo suerte en unos 15 minutos me lo quito de encima que tampoco es plan pero bueno no va rápido posible si es al cien por cien pues mejor cuanto más rápido más fácil nos quitamos reviento todo ahora baja la joya y bueno pues de qué se trata mayormente este nivel este nivel se trata mayormente de rescatar a las hadas de rescatar las hadas pues para que nos vaya abriendo camino pues precisamente veis hemos rescatado a tres y ahora nos abre otro trocito de camino el de este es progresivo pasa un poco progresivo con una curva de crecimiento al nivel y bueno pues a parte hay tres dragones las hadas que nos recuerda que nos recuerda que las hadas están siempre con nosotros bueno pues lo igual es un poco un plan de rescatadas que te van a ayudar son tus amigas no las dejes tiradas y entonces vamos a vamos a proseguir vale esto por aquí me cago en panete casi me da bueno casi me da lo que me ha dado vale tenemos dos tenemos que seguir hasta formar tres contra salta se han dado un toque hay que tener cuidado las flechadas vale ya tenemos tres con lo cual volvemos aquí bueno antes voy a curarme esto me la sparex la mariposa y bueno pues proseguimos proseguimos por el caminito esto podría decir va no hace falta hacer eso no para seguir correcto pero si queréis 100% ya sabéis chicos hay que hacerlo todo si quieres 100% hay que hacerlo todo vale de ese nos encargamos ahora más tarde de momento vamos a venir aquí 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 y a rescatar el segundo baruti gracias por salvarme de nada amigo bueno rescatado rescatado pues nos vamos aquí eso es que había perdido la cámara de referencia vamos a la señora hada y nos vamos por el de la izquierda porque necesitamos las otras dos hadas es decir necesitamos esta hada de aquí cargarnos al del globo volver y ahora irnos por el otro caminito para salvar a la otra hada y por qué si luego esta hada se va para el otro lado hemos empezado por el de la izquierda y no por el de la o sea así por el de la izquierda y no por el de la derecha pues tiene muy fácil explicación porque no nos vamos a ir de momento por allí sino que vamos a proseguir por aquí vamos a matar a todos y cada uno y vamos a proseguir vale no hay nada por aquí y por aquí algo hay algo hay algo hay algo hay vale proseguimos y entramos aquí dentro antes de subir intentamos hacer esta para que luego nos resulte más fácil picamos y salvamos los diamantes del suelo porque luego no nos vamos a a restarle mucha mucho caso está perdiendo tiempo volvemos al principio y subimos aquí picamos las joyas y bueno intentamos hacerlo bien pero bueno si si nos dejamos algo lo podemos hacer a la vuelta de hecho me he obligado a volver porque ya me he tropezado así que bueno hemos rescatado a una pero bueno el primer paso hay gente que lo puede hacer a la primera pero bueno es un poco igual da un poco igual porque más tarde o más temprano lo haces todo y ya tenemos las tres a las liberadas sobre todo porque eran dos he dicho tres o dos no se cuantas eran pero bueno rescatamos al dragón pillamos la llave que da el cofre y rescatamos al último que es Useni ah espiro gracias la super embestida te llevará a sitios nuevos aquí en castillo majestuoso descubre hasta donde puedes llegar nos recuerda que era ahí super embestida y nosotros hostia super embestida 3 de 3 y nos faltan sólo joyas damos la vuelta y ahí tenemos portal y super embestida y aquí llegas hasta la plataforma del medio si no es inaccesible si no lo haces de esta manera yo pensaba que me iba a costar algún que otro intento pillamos y ya que estamos también pillamos el cofre que está aquí con la llave ya nos olvidamos de volver aquí en teoría no deberíamos luego tener que volver otra vez pillamos casi y todas las joyas nos quedan 100 solamente nos quedan 100 que podrían estar y deberían estar de hecho en la parte final del portal ya sólo nos queda la parte final del portal así que deberían estar esas 100 joyas restantes vamos a ver si es verdad y vamos para allá creo que entrábamos con las hadas perfecto vamos allá y a ver si ahí están las 100 joyas que nos faltan vamos quemamos el motorcillo vamos poco a poco subiendo quemando derribando y absorbiendo joyas joyas otras flechas vale rompemos limamos limamos y vamos para allá vale aquí tenemos los globos y las últimas hadas o sea las últimas hadas que hay que rescatar uy casi me da por el filtro de cámara vale pillamos las últimas joyas bien subimos aquí arriba que nos teleporta hasta arriba nos trae hasta aquí rescatamos y derribamos y aquí pillamos las de en medio las joyitas de en medio bien tenemos el portal completado de su vida y nos quedan solamente estas últimas joyas esta y esta y con eso y un bizcocho resuelto 400 de 400 y 3 de 3 portal completado castillo majestuoso nos vamos a casa y hemos terminado el gameplay por hoy hace tiempo que no recogía Spiro pero hemos completado el portal ya tenemos 8500 joyas y bueno pues ahora ya solo nos queda guardar y dejarlo pues para otro día la continuación damos este mamón y tenemos ya 13 vidas y bueno pues lo dicho chicos ahora voy a guardar fuera de cámara voy a esperar que se grabe esto bien para confirmarlo nos vemos chicos un placerazo nos vemos en otro vídeo directo lo que sea nos vemos adiós y